Bueno, yo creo que todos ustedes y yo mismo hemos tenido una experiencia de lo que es un político en América Latina. Yo creo que pocos políticos en el mundo pueden hacer tal exposición teórica de su propia experiencia, pocos. Así que realmente ha sido una experiencia que no hay que agregar más tiempo, voy a ser extremadamente corto, porque qué explicaciones se necesitan, algo tan claro. Pero voy a empezar con una anécdota que muestra mucho mejor la personalidad de este gran intelectual y político. Me tocó el honor una vez de dar una conferencia en La Paz. Di un curso en la universidad. Había mucha gente, casi como hoy, en ahí la universidad. Y fueron siete días intensos de un curso sobre Marx. Y trabajamos como seis horas por día. Y entonces una vez un grupo me dijo, mira, hay una, como yo soy exilado en México, veniendo de Argentina, me dijeron, hay una muchacha guerrillera mexicana que está presa. Y sería bueno que tú la visites para hacer un poco de ruido y que esto la proteja. Entonces yo dijo, sí, claro, como no, y fui allá a la prisión. Y entonces estuve con esta muchacha que es profesora en la misma universidad que yo ahora. Pero después me dijo, mira, ¿por qué no vas a visitar a mi compañero? Porque ese no es mexicano, sino que es boliviano. Y lo tiene preso, porque es un guerrillero. Y entonces digo, bueno, por solidaridad a esta muchacha y por Bolivia voy a visitar al preso guerrillero. Y estuve ahí y lo visité. Y entonces una vez, dando una conferencia ante mucha gente en Bolivia sobre el tema del pueblo, etc., Álvaro tuvo la humildad de hacer un comentario a una conferencia mía, pero empezó diciéndome, Enrique, si no mal me recuerdo, te agradezco, tú me fuiste a visitar preso. La verdad que no sabía a quién había visitado el futuro vicepresidente de Bolivia. Y ante este hecho, es mucho más impresionante lo que nos ha dicho. ¿Se dan cuenta ustedes? El realismo político que ha manifestado en su exposición. Que por eso va a ser lo mío muy breve, porque no necesita ninguna explicación. Pero solamente referirme a algunos puntos de los que tan bien ha explicado. Contra un cierto, yo diría, idealismo de gente muy honesta también y muy moral y ética, que teme la burocratización de las instituciones y del Estado. Y por lo tanto, se piensa como solución empírica lo que es un postulado, disolución del Estado. Nos ha hecho una descripción realista de lo que es el Estado. Pues, si realmente lo que ha dicho es de mucho peso, y yo pienso que para los filósofos y filósofos políticos, este es el laboratorio de nuestro pensamiento. Podemos estudiar autores griegos, medievales, árabes, chinos, europeos, norteamericanos, pero al fin el laboratorio nuestro en América Latina son estas experiencias. Entonces, lo que nos ha dicho ha sido muy preciso y nos enseña en que, claro, hay algunos compañeros, no voy a nombrarlos tampoco, pero él los ha descrito muy precisamente, gente que a veces en las universidades tiene mucho, pues, pedigree, diría yo, mucha moda, porque parece extrema izquierda, más crítica, pero que no es realismo, porque no le podemos pedir a un Evo Morales que disuelva al Estado, porque sería confundir un postulado con una postura empírica. Nos ha mostrado, en cambio, muchas cosas. La primera, que el Estado no es solo burgués, sino que eso lo puede rehacer completamente. Y entonces hay que repensar que es el Estado en manos de un pueblo. Y en una política realista, esto ya es una actitud práctica y teórica de la mayor importancia en nuestros debates, aún de esta semana. Después, cuando habló del monopolio, en mucha precisión, en un punto con respecto a Max Weber, no sé si lo notaron, Max Weber dice, monopolio del uso de la violencia legítima, pero no usó la palabra violencia, no sé, usó la coacción legítima, que es muy distinta, porque la violencia es una coacción contra el derecho del otro. En cambio, la coacción no necesariamente es contra el derecho del otro, y puede ser en favor de los inocentes. Entonces, la defensa armada de un país no es un acto violento, es un acto de coacción legítima de defensa. El que viola el derecho es el que ataca, no el que defiende. Entonces, hay palabras muy precisas que ha usado, que supone toda una concepción de la política realista crítica, que es justamente lo que yo creo que la filosofía tiene que hacer. Hemos estado siempre en la oposición y por lo tanto tenemos una visión negativa de la política contra el Estado, contra la corrupción, contra el fetichismo, las instituciones, todo. Pero el asunto es que ahora, centro-izquierda, no será extrema, pero será ya no derecha, está en el gobierno. Entonces, los filósofos tenemos que pensar una política para gobernar, la gobernabilidad de la que ha hablado, y sin embargo con principios. Y es lo que se ha evidenciado con toda claridad, creo, y realmente de aplaudir y al mismo tiempo de aprender, es el laboratorio de nuestra teoría. Otra reflexión que se me ocurre es que, claro, esto nos demuestra esta como primavera política de América Latina. Porque en Bolivia tenemos un gobierno como el de Evo Morales, del cual podríamos contar tantas anécdotas. Siempre me acuerdo una, miren, también un presidente dice que en Francia alguno lo criticó porque lo habían puesto a Evo Morales en un hotel de cinco estrellas. Entonces, él dijo, un hotel de cinco estrellas, a mí, que yo dormía allá en las montañas en un hotel de mil estrellas. Cuando cuidaba sus pequeños animales como pastor. O es decir, estaba en cinco estrellas porque había que sufrir eso, pero es un hombre que dice el poder es obediencial. Y con eso supera de Hobbes hasta Haddermas toda la filosofía política. Y sigue la línea que el submarco mostraba en aquello de que los mandas, no mandan mandando, sino que los que mandan, mandan obedeciendo. Y por eso Evo Morales le puso ese término así tan preciso. Pero no es sólo él, sino que son todos nuestros países prácticamente con excepción de tres. Un Chile, un Colombia y México donde vivo. Fuera de estos tres países y algún otro, casi todos los demás, como decía Cristina Fernández, tienen presidentes que se parecen más al pueblo. Puedes decir, gente que salió del pueblo. Y entonces un Lula no es cualquier persona, es un metalúrgico auténtico, no los que en México llamamos charros que traicionan a los obreros, sino es un hombre que luchó contra los militares, que hizo huelga allá entre Sao Pablo y Río y que afrontó la represión, que tres veces le sacaron las elecciones hasta que al fin lo eligieron. Y entonces Brasil de pronto descubrió que era un extraordinario político y era un obrero, netamente obrero, y en sus luchas sindicales había logrado hacer lo que dijo el vicepresidente, hacer crear la hegemonía sin perder los principios, pero a veces no haciendo todo lo que se querría, pero haciendo lo posible. Y yo creo que en eso estamos en este momento y la lección que nos ha dado ha sido extraordinaria en este punto. Y siguiendo un poco con estas ideas y hablando de la transición, no voy a hacer que la transición sea algo más grande todavía de lo que imaginamos, pues si que no iremos solamente a un sistema más allá del capitalismo, y si vamos más allá de la modernidad, que ha sido eurocéntrica y colonialista y capitalista y muchas otras cosas, a otro tipo de civilización. Y en eso, a esos pueblos originarios que habíamos descartado por atrasados, nos dan lecciones de vida comunitaria, de conservación de la naturaleza y de sabiduría humana, que somos discípulos de ellos, pero entiendo, y es parte de la política, esas contradicciones. Y las contradicciones no se pueden evitar, hay que irlas manejando y hay que ir avanzando. Algunos serán más fundamentalistas y otros serán más modernizadores y habrá que ir conciliando, y en eso hay un realismo político que es el que se va avanzando, pero ya vemos la calidad de nuestros políticos que no son puramente pragmáticos, que avanzan simplemente en un maquiavelismo a corto plazo, sino que tienen criterios y por eso entonces van a algo mucho más profundo. Yo creo que estamos al fin no sólo del capitalismo, sino de la modernidad europea norteamericana. Vamos a otro tipo de civilización, donde habrá otra política, otra economía, otra cultura, y habrá que aprender de estos pueblos que ya son milenarios, que no están sólo nuestros pueblos, están los pueblos de Antú, del África, también está el mundo árabe, que tiene una enorme sabiduría y que se nos presenta como terroristas, y la China, que fue mucho más avanzada que Europa, y que hace dos siglos se adormeció por crisis interna, y hoy viene, sin saber de dónde viene nosotros, porque no conocemos, y la India igual, o es decir, creo que vivimos un momento espléndido de la humanidad, y ahí entonces termino diciendo cuál sería la tarea del filósofo. El filósofo va atrás de los procesos, va como en la retaguardia, y tenemos un extraordinario laboratorio político que no hay que tener mucha originalidad, hay que empezar a describir fundamentando, leyendo a los autores europeos, norteamericanos, pero también árabes, bantúes, etcétera, leyendo a esos autores, pero partiendo nuestra magnífica experiencia, de la cual Álvaro García Linera es una expresión, no sólo política, práctica, sino teórica, y eso sí, claro, es muy excepcional, que alguien sea capaz de explicar lo que está haciendo, pero eso es parte también de nuestro laboratorio latinoamericano, y de ahí entonces que debe surgir una filosofía latinoamericana, que explique lo que nos está pasando, y que se lo explique con claridad al propio pueblo, para que aunque él vaya en la puta el proceso, si no ha llegado un momento a veces de confusión, y sobre todo en la reproducción de las fuerzas, en las escuelas de cuadros y demás, donde es muy importante la claridad, que el mismo vicepresidente ha dado cuenta hoy, pero nosotros estaríamos para apoyar esa claridad, o es decir, Lenin hablaba de la claridad, es la luz que ilumina también, no como vanguardia, como retaguardia, pero que asegura el proceso, también hay momentos en donde se confunden las cartas. Yo lo único que puedo hacer es, pues, aplaudir lo que ha dicho, y mejor filósofo me pongo a meditar lo que hemos escuchado. Gracias.